Tan solo en una zamba de amor va a bailarla en la tierra Quise tocarte la piel, vas a ver, vas a ver Si eras tan dulce y sentida, dicen que tus ojos brillan Cuando un infierno de azúcar derrama de sangre en su vida Sé que dime el amor, cuando te veo bailar Cuando te amé, cuando mi amor, cuando te dije te quiero Preciosa flor tucumana, dulzura que ha tenido yo Segura Preciosa flor tucumana, dulzura que ha tenido yo Preciosa flor tucumana, dulzura que ha tenido yo Preciosa flor tucumana, dulzura que ha tenido yo